Es que molestamos un poco, que las cosas nos vaya bien molesta porque... No sé, igual tengo un gusto futbolístico extraño, yo veo jugar al Real Madrid y me agurro. Está para Balón de Oro. Y ahora daré estadísticas y daré mis motivos y daré mi opinión porque, de verdad, puede estar entre los elegidos para ganar el Balón de Oro. ¿Qué tal familia? Bienvenidos a Solo para culés. Pues, Solo para culés. Me teo en la cabeza. Solo para culés, solo para los que somos del Barça. Porque si no, pasa lo que pasa, que aquí, como contamos verdades y contamos las cosas que pasan en el Barça, os llegan a Madrid, os llegan a otros lados y os enfadáis. O, por ejemplo, lo que dijo aquí mi amigo Tony Fresa la semana pasada, que os habéis enfadado. O con lo que a veces dice Lluís Carrasco, que también os enfadáis. O con Gaspar, o quien venga, o mío, os enfadéis. No os enfadéis, ¿verdad? No os enfadéis, es Solo para culés. Semana que, en teoría, tendríamos que estar felices porque se ha acabado ya el parón de selecciones. Qué aburrimiento, me aburre. Y qué sufrimiento. Exacto. Qué aburrimiento y qué sufrimiento. Que no se lesione ninguno, o sea, que semana buena, porque no se ha lesionado nadie. Nos vamos a Girona, domingo 4 y cuarto. Ahí creo que vamos a marcar realmente dónde está el Barça. ¿No? ¿Lo veis así? Sí, el partido entre dos muy buenos equipos. Se va a ver un muy buen fútbol. Estoy convencido de ello. Y sí, el Barça tiene que confirmar este inicio de temporada tan prometedor. Porque cuatro victorias de cuatro es maravilloso. Con 13 goles en cuatro partidos. Y ahora jugamos contra un equipo que quiere jugar, pero que también te deja jugar. Aunque te somete, porque el Girona juega muy bien. Buena oportunidad para que el Barça confirme este inicio. El año pasado nos hicieron daño, ¿eh? Bueno, es que el año pasado, como decía Toni, el que mejor juega a fútbol fue el Girona. Y este año el que está mejor jugando a fútbol es el Barcelona. Y juegan, por lo tanto, los dos equipos que recientemente han demostrado jugar mejor a fútbol en este país. Girona-Barcelona. Si además en Montilivi, donde del todo nos sometieron con el 4-2 final. Bueno, de hecho nos sometieron los dos parecidos. También perdimos dos a cuatro con ellos. Hombre, pues es un partido muy interesante. Porque además tengo la percepción, por las cosas que se han visto, de que el dibujo del partido no va a tener nada que ver con lo que vivimos el año pasado. Y que el Barcelona este año está en una dinámica que no tiene tampoco nada que ver con el año pasado. Y creo que este año el Barcelona va a encandilar en Montilivi. Es que molestamos un poco. Que las cosas nos vaya bien molesta. Porque, bueno, nosotros teníamos que pelear por el descenso y teníamos que... Casi no teníamos ni que comparecer. No, exactamente. Porque no nos tenían ni que dejar competir. He leído por ahí en algunas ocasiones. Y encima, hoy ya ha vuelto Gaby en los entrenamientos a hacer parte del entreno con el grupo. O sea, que es que todos son buenas noticias. La semana pasada te veía en el programa del Chiringuito y estabas con Roncero, con Sánchez, con los compañeros de allá. Y decían, pero ¿qué celebráis si estamos a 6 de septiembre? Estamos a 6 de septiembre. A ver, celebramos a 6 de septiembre lo que se puede comentar a 6 de septiembre. Y a 6 de septiembre es absolutamente indescriptible la diferencia de juego del Barça al Madrid. Cuando estemos a 6 de noviembre, comentaremos a 6 de noviembre. Haremos un podcast a 6 de noviembre. Claro, y a 6 de junio lo que no van a poder evitar es que comentemos la realidad y el presente. Y el presente es que hoy es 12 de septiembre. Y hoy comentamos el 12 de septiembre. Y el lunes comentaremos el día que sea. No tenemos derecho a ser felices, a ilusionarnos con nuestro equipo, a disfrutar de lo que vemos. No, el guión era que teníamos que estar sometidos. El guión era que no teníamos nada que hacer. Y claro, esto les pilla con el pie cambiado. Y ahora resulta que sienta mal que seamos felices y que nos ilusionemos. Oye, y cuando perdamos un partido, pues felicitaremos al rival exactamente igual que siempre. Y la colección de figuras a día de hoy, porque podemos comentar a día de hoy, es un grupo de jugadores enfrentados entre ellos, peleados entre ellos, hablando con la prensa. Rodrigo no está contento. Mbappé no está contento. Vinicius está haciendo el ridículo por ahí. Claro, a día de hoy es esto. Y podemos comentar a día de hoy. Y hoy está pasando esto. A la carrilidad, Toni. ¿Qué ha pasado? Vienes aquí al podcast y no, es que el Madrid es un equipo de veteranos, dijiste. Y que aburría. Bueno, yo no sé. Igual tengo un gusto futbolístico extraño. Yo veo jugar al Real Madrid y me aburro. Es así. Lo que estoy viendo hoy, yo me aburro, veo un juego muy lento. No se tienen que ofender porque les llame veteranos. Bueno, su himno habla de veteranos y noveles, ¿no? ¿No? Veteranos y noveles. También dice que cuando pierden dan la mano y eso ya no lo tengo tan claro. Pero no tendrían que ofenderse. Lo que tendrían que hacer es intentar confirmar todas esas grandísimas expectativas de un equipo absolutamente imbatible. Y oye, igual la temporada acaba siendo de otra manera. Pero de momento la realidad es esta. Yo la veo así. Y al que no le guste así, pues que me dé argumentos de lo contrario. Yo me siento delante de la televisión a ver un partido del Real Madrid y veo un equipo absolutamente impotente que intenta atacar y no lo consigue, que intenta crear ocasiones y no las crea, que apenas marca goles, que cuando marca un gol lo celebran como si fuera el gol de la vida. Esa es la realidad actual. No sé, si lo veo mal, que me corrijan. Pero tú cuando dices veteranos exactamente, ¿en quién piensas o por qué veteranos? No estoy refiriéndome a la edad de los jugadores, estoy refiriéndome al ritmo de juego. Es que es un equipo que no pasa por encima del rival, que no juega rápido, que es muy previsible. Estoy refiriéndome a eso. A lo mejor ahí juegan varios jugadores juntos porque tienen que jugar y es difícil colocarlos en el campo, pero eso ya no, eso es algo que les corresponderá resolver a ellos. Yo creo, sinceramente, es inevitable. Es un podcast de que es solo para culés. Pero cuando al Barça le van bien las cosas, al Madrid le van mal. Y cuando al Madrid le van bien las cosas, a los del Barça nos va bien. Y creo que llevamos una racha que al Madrid le ha ido bien, el nivel de títulos le ha ido bien y en el Barça nos ha ido mal. Y creo que esto ha cambiado. Y creo de verdad que ha cambiado ya. Y a pesar de que ellos se pensaban de que, coño, pues aquí hemos ganado todo, absolutamente todo. Y encima viene Mbappé, sin bajar del autocar, vamos a ganar. Y algunos ya decíamos y avisábamos de que nos pensábamos que esto iba a ser un problema. Y realmente está sucediendo. Es un problema. Tú bien le has dicho que Rodrigo no sale en las fotos de las portadas de no sé qué, se enfada y en redes sociales lo cuelga. No está nominado entre los 30 al Balón de Oro. Lo cuelga. Bellingham no lo pone a Rodrigo. Rodrigo le contesta en Instagram y cuelga una foto suya. Vinicius con Mbappé. Mbappé poniéndole caras a Vinicius. Cristiano, acá ya el periodista que le está hablando de Vinicius para decirle a mí ya mal. Es que al final es un poquito esto. ¿Sabes el problema que está teniendo el Madrid? Un tema de expectativas. Se llama aspiraciones y expectativas. Yo eso lo explico. Cuando montas unas expectativas que excelen de mucho la realidad, sucede lo que sucede. Y nosotros avisamos en este mismo podcast, avisamos de los problemas que podían haber juntando según qué características y según qué personalidades en el trono del juego. Y hablamos de un jugador malcriado llamado Vinicius, que estaba llamado a ser el Balón de Oro indiscutible, que de repente alguien venía a toserle. Y venía a toserle en su posición. Y anticipamos de que habrían problemas y que habrían problemas de conexión. Y que habrían jugadas de pase muy evidente que no se producirían. Y que el hecho de no producirse tendría automáticamente un rebote y por lo tanto una reacción. Y todo lo que anticipamos está sucediendo. Yo lo digo, que el bueno de Anchoate no dé con la tecla, no dé con la solución. Pero de momento esta es la realidad. Y la realidad es que si a eso le añades declaraciones fruto de los nervios y de que el juego no llega, hablando de la selección española, que nadie te ha pidido que hables de la selección española. Y de problemas estructurales raciales en España que no existen, ojo, que no se molesta ni Anchoate ni Mbappé. Se molesta el señor Florentino. Y si Florentino se enfada con Vinicius, y me consta que ya lo está, y no poco, van a haber problemas. Y si hay problemas, se incrementará el problema que te está teniendo en este momento el Madrid. Es que vosotros sabéis, por ejemplo, yo en un ratito me voy a Madrid, que yo estoy mucho en Madrid. Y pues que es que no hablas con la gente y tal. Hay mucho madridista que ya está enfadado con... Si estamos hablando mucho en Madrid no me apetece, pero es que hay mucho madridista que está hablando ya, van y está un poco cansadito de Vinicius. No me gusta hablar de Madrid, pero es que es lo que decimos, que Barça-Madrid es difícil que lo separemos. Lo que sí que es evidente es que... ¿A qué estamos hoy? A 12 de septiembre. A 12 de septiembre, iba a ser la viada. Coño, que aquí van muy bien las cosas, que nos van muy bien, que me apetece mucho el partido del domingo, 4 y cuarto, en Campo del Girona, en Montilivi, porque tengo la sensación de que vamos a ir y vamos a dar un golpe en la mesa, de decir, no, no, es que este Barça de Flick es de verdad. Y que habían dudas con las expectativas, que igual que te hablo de altísimas expectativas con el Barça, que no pudo venir finalmente porque no quiso Nico Williams, que no pudimos completar la tripleta atacante que queríamos completar, que en el medio campo finalmente no vino el medio centro y tuvimos que tirar de casa de Bernal. Después de muchas idas y venidas, la expectativa era más bien baja, porque en realidad teníamos la frustración de que la aspiración había bajado. Y la sorpresa es que un señor que se llama Hans Dieter Flick da en la tecla a la gente, no es que confíe en él, es que cree ciegamente como un mesías y convierte a un grupo de chavales, algunos veteranos y otros noveles, pero se convierte en una máquina de hacer fútbol. Y eso es lo que en Madrid no puede soportar. Y hay una cosa que no pueden soportar, que creo que todavía les fastidia más, que lo estamos haciendo con los niños de casa, con los niños de casa. El discurso del ADN de la masía que ahí dice, no, ¿cuándo os interesa? No, ¿cuándo os interesa? Cuando tú quieras. Pero cuando estos están, dad la cara. Por cierto, Marc, Barnal, te estimen muy, ¿vale? Que sé que nos ves, recupérate muy pronto y ahí estaremos apoyándote, porque vas a ser de los mejores y lo sabes. ¿Qué jugador? ¿Qué irrupción? O sea, un jugador que el año pasado, siendo juvenil, estaba jugando con el filial, que teniendo 17 años, debuta en el primer equipo, en una posición tan complicada y que el Barça ha estado tanto tiempo buscando ese jugador en el mercado, que si tenía que venir este, que si tenía que venir otro, y resulta que aparece lo que tienes en casa, lo que el Barça, como la mejor cantera del mundo, porque yo supongo que esto nadie lo va a discutir, la capacidad que tiene el Barça para generar jugadores de talento y que se adapten a nuestro juego a la perfección. O sea, son jugadores, siempre lo decimos, ¿no? Un jugador que viene de fuera es muy bueno, pero tiene que ponerse la camiseta del Barça y el escudo del Barça. Eso pesa mucho, mucho. Estos chicos, todo esto lo tienen superado. Desde Prebenjamines, aprendiendo a querer, a amar y a respetar la pelota. Y así suben como suben. Esto es muy bonito, tío. De verdad, ¿sabes qué es esto? ¿Esto es el Barça? Esto es el Barça. Y el que estaba llamado a ser el núcleo de este amor, Mar Bernal, va y se lesiona. Y también comentamos aquí, pero ojo, la fuerza del Barça está ahora en el sacrificio de la coralidad. Y estoy convencido que la baja de Mar Bernal será suplida, por quien sea, con la misma expectativa. Y efectivamente, Mar Casato hizo un partido. En el primer partido, que Bernal no está, hacen un partidazo y doblegan a Don Valladolid, 7-0, que pudieron ser 17, en un partido que quiero recordar, que el Real Madrid soluciona en el minuto 80. Porque están así, con el 1-0, y que realmente en el tiempo de descuento, y en el tiempo de descuento, como siempre, acaba de solucionar el resultado. Pero con 1-0, hasta que se acaba el partido. Dicho esto, cuando hablamos de los de la casa, arriba de todo está la estrella de la casa, que es la min Yamal. Dicho esto, yo ahora voy a abrir un melón aquí, que ya creo que lo he abierto alguna vez, y me llamabais que estaba muy loco, y ahora creo que a lo mejor ya os habéis empezado a subar, ¿vale? Está para Balón de Oro. Y ahora daré estadísticas, y daré mis motivos, y daré mi opinión, porque, de verdad, puede estar entre los elegidos para ganar el Balón de Oro. Yo sé que en Madrid esto molesta muchísimo. Muchísimo. Que un chico de 17 años, de la Masía, pueda ganar el Balón de Oro. Bueno, no lo quieren, ni hablan de esto. Ni hablan, ni lo quieren hablar. Pero luego sale Cristiano Ronaldo, y le preguntan, no, Bellingham, Vinicius, tal. Y Vinicius, ¿quién es? Vinicius, no. La Minyaman. Cristiano Ronaldo. Y Buti, otro ídolo del madridismo, en el programa, en el chiringuito, dice, no, no, la Minyaman ahora mismo es el jugador que está más en forma del mundo. Lo que pasa es que ellos tienen que meter sí o sí a Bellingham, a Mbappé, a Vinicius, y meten por ahí también a Kavajal, un lateral derecho para intentarlo y tal, porque ellos quieren la foto que nosotros sí tenemos, que es Xavi, Iniesta, Messi, una alabanatiana. Bueno, no lo sé, no lo sé si lo van a conseguir con presiones mediáticas y con todo lo que van a hacer. Nunca, nunca, ni que pongan tres jugadores suyos, nunca serán tres de casa, como nosotros. Pero ellos lo que quieren es tres con el escudo del Madrid. Bueno. Quien va a pear en este caso, si está ahí, no sería un jugador del Paris Saint-Germain. Pero ellos quieren esta foto. Pero no hay bien, entonces lo va a tener nunca. Como quieren la foto del triplete, como quieren la foto del sextete, como tuviste que explicar con naranjas un día lo que era un triplete y un sextete, pero bueno, es igual. De ilusión también se vive. Se puede vivir, de ilusión. Es imposible. No me compráis, ¿eh? Lo de Andamina, más balón de oro. No, pero no digo que es imposible que tengan la foto, por un lado. Y por otro lado, hay el tema de la meritocracia. Para este trofeo, el hecho de ganar títulos, excepto si te llamas Cristiano Ronaldo, tiene alguna temporada, se le regaló sin ningún título. Y digo, se le regaló. A ver, no es el mejor jugador del mundo. Si fuera el mejor jugador del mundo, no solamente estaría nominado, sino que se lo volverían a dar a Leo Messi. Mientras él esté simplemente en activo, aunque juegue en la China, se lo tendrían que dar porque es el mejor jugador del mundo. Pero no hay solamente eso. Hay el hecho de haber hecho una buena temporada, de lógicamente tener un talento personal reconocido, pero sobre todo el hecho de haber ganado títulos. Y ahí se valora mucho. Hay el hecho de los títulos. Y la Minyamal, este año, aún siendo el mejor, hoy, futbolista del mundo... Ya está, no, ya está. Pero entonces el balón de oro, ¿qué es? ¿El que ha ganado más títulos o el mejor jugador? Que es y que debería ser. Pero todos sabemos que votan también en función de que hayas cosechado títulos esa temporada, excepto en el caso de Cristiano Ronaldo. ¿Y la Eurocopa? Y bueno, claro. ¿La Eurocopa? Es un torneo que se juega cada cuatro años. Yo creo que... Que siendo el mejor jugador. Que hay que disfrutar del camino de la Minyamal. O sea, la Minyamal es un jugador que... Es una buena frase. Que hay que hacer eso. Claro, hay que disfrutar del camino. Hay que hacer eso. Y la evolución de la Minyamal es estratosférica. Es una evolución ilusionante. Y yo... Cada día disfrutamos más viendo jugar a ese jugador. Lo determinante que es. Lo fácil que juega. La inteligencia futbolística que tiene. Cómo parece que le van a quitar el balón pero no se lo quitan nunca porque él sabe siempre colocarse y situarse y dar la asistencia y entiende el juego y lo lee. Vamos a disfrutar de esto. El balón de oro este año, como dice Lluís, al final es verdad que pesan los títulos. Este año el Barça no ha hecho una buena temporada. La selección española ha ganado la Eurocopa. La Minyamal ha sido decisivo. Pero el Barça no ha hecho una buena temporada. Bueno, pues seguramente este año no va a estar ahí. Pero eso no quiere decir que no intuyamos todos cuál es su evolución. ¿Sabes qué pasa? Va a suceder que los entrenadores no, los entrenadores, los capitales, etcétera van a votar tal vez a otros jugadores sabiendo que el mejor es la Minyamal. Porque saberlo... No me creo. No, pues ya está. Saberlo lo saben. Bueno, pero ha funcionado así todos los años. Pero no me creo. Bueno, pero ha funcionado así todos los años. Tienes que hacer. Más que crearlo, tienes que aceptarlo. Has de aceptarlo. Yo no me lo creo. No voy a aceptar una cosa que no me creo. Ya, pero entonces es tanto como decir que solamente ha sido justo cuando ha ganado Leo Messi porque es el mejor jugador del mundo. Hombre, yo te lo compro. Claro. Una evidencia. Yo no es el que más gana. Sí, que hacemos un título del que más ha ganado. Perfecto. Por lo de Madrid porque el año pasado ha ganado la Champions y la Liga. Pero el mejor jugador de fútbol... O sea, tú ahora vete a China, vete a Senegal, vete a Argentina o vete a Islandia y pregunta con un micro oye, ¿qué jugador ahora mismo te está deslumbrando? Todo el mundo te va a decir la miña mal. ¿Quién te parece hoy? Nadie te va a decir todo el mundo. La miña mal. La miña mal. ¿Quién te parece hoy? 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 Líos, problemas con Brasil. Es ridículo, es ridículo. Con el Madrid. Enfrentamiento con los árbitros, enfrentamiento con las acciones, enfrentamiento con sus compañeros. Para mí, Vinicius, hoy es enfrentamiento. Por eso digo. Y en el Madrid, tú miras, este año, lo que llamamos de temporada, los partidos, ¿se no se ha marcado? Bueno, no creo, no. Ha marcado un gol, un gol, y de penalti, que no era. De penalti. Este es de inicio. Y estadísticas, por ejemplo, aquí apuntadas, con Brasil y respecto a España, por ejemplo, con la min. No paramos de hablar de Madrid, por eso. No, pero no fue, no, porque eso es el balón de Europa es la min, ya, pero ya. O sea, ya. Con la selección, la min llama al 16 partidos, 8 goles, 3 resistencias, campeón, y de los mejores jugadores, o le dieron el mejor jugador al más joven. Vinicius, en 35 partidos, 5 goles, 5 asistencias, y en la Copa América hizo el ridículo por no decir más cosas. Ya, pues, el balón de oro a Vinicius, porque sí, porque se le tiene que dar el balón a Vinicius de oro, y cuando tenemos a la min yamal, que te repito, que en todo el mundo hablan de la min yamal como mejor jugador, que no lo digo yo, que soy muy culé, no lo decimos nosotros, que somos muy culés, que lo dice Cristiano Ronaldo, y lo dice José María Gutiérrez Guti, del Real Madrid, que lo dicen ellos. Entonces, yo creo que ir subando, ya podéis venir a mí, a mí, yamal, balón de oro. Va a ganar muchos. Podría ser, podría ser. Lo que pasa ahí. No, no, lo que digo es que... Va a ganar muchos, pero este año tiene que estar ahí ya. Estoy intuyendo lo que va a pasar, y deduzco que de cómo está conformado este premio, pues, va a ser difícil que lo gane. Eso no quiere decir que no sea el mejor. Bueno, ya hemos tocado esto tal. Ayer, mi compañera Marnúñez en el chiringuito salió a la calle, hizo la pregunta a 100 personas de si volverían a votar a la porta. El 70% dijo sí. No sé, si os esperabais que fuera un 70% o más, menos. Sí, no tengo ninguna duda de que el socio del Barça está con el presidente actual. En lo bueno y en lo malo. siendo consciente de lo bueno y de lo malo, no hay ahora mismo una alternativa, por lo que yo percibo, que haga que la gente cambie esa opinión. ¿Quiere decir que las cosas están perfectas e inmejorables? No, hay muchas cosas que hay que mejorar, pero el apoyo que tiene el presidente de la porta de la masa social yo creo que es indiscutible. En momentos de dificultad unión es un principio básico de la vida. Cuando hay dificultad tienes que juntarte con los tuyos, tienes que unirte, tienes que hacerte fuerte a partir de esta complicidad y en este momento en el barcelonismo y Toni es un muy buen ejemplo en la respuesta que dio a nuestro compañero Toni a Juanma Castaño, en este momento hay unión en el barcelonismo y esta unión al final va a encontrarse con un núcleo y el núcleo es el propio club y el club lo representa hoy Joan Laporte. Por lo tanto, seguro que el presidente ha hecho cosas mejores y peores, seguro que hace cosas bien y hace cosas mal, seguro que los tempos podrían haber sido otros, seguro que las cosas se podrían haber hecho diferente, pero en todo caso lo que nadie le niega es la voluntad de hacerlo lo mejor posible y dentro de este mejor posible la actualidad de hoy y le vuelvo a decir a Roncero solamente podemos comentar el hoy se está levantando el estadio más exceso que jamás ha visto el ser humano el estadio de fútbol eso ya es una realidad a partir de hoy se trabajan 24 horas al día pues se ha conseguido un permiso extraordinario con el ayuntamiento para hacer lo que se llaman obras sordas que son obras sin ruido durante la noche y esto es una realidad y la otra realidad es que todo y las dificultades todo y los problemas financieros todo y que no tenemos un chavo hemos conformado un equipo que es la admiración en este momento de Europa a partir de la masía y esto también es parte no solamente pero parte al mérito de Joan Laporte y su junta directiva por lo tanto en este momento todo se está unido a su figura que tiene mucho que ver el hecho de los líderes seguro sería exactamente igual si fuéramos cinco puntos por debajo del Madrid no lo sé no puedo comentar lo que no sucede puedo comentar lo que sucede y a día 2 del septiembre en Madrid lo vemos con el retrovisor y estás aquí has hablado del estadio Toni ya lo sabes te doy un exclusivo venga sí estamos en el restaurante Gaudín os lo digo siempre tenéis que venir aquí bueno llamar a Semi porque esto lo tiene siempre a tope pero venid pero de aquí dos semanas no estaremos aquí Semi fallaremos un día solo ¿vale? no vendemos a Gaudín porque lo vamos a hacer dentro de a las obras del campo magnífico me hace mucha ilusión en dos semanas haremos este podcast dentro de las instalaciones del Camp Nou y podremos enseñaros cómo está todo eso por dentro el casco hace mucho tiempo personalmente no piso esas instalaciones me hace mucha ilusión yo creo que voy a llorar creo que me va a salir voy a ver mi abuelo ahí voy a ver muchas cosas mucha historia pero vuestra casa dos semanas es duro es duro no poder ir cada fin de semana pues en dos semanas haremos el podcast el podcast desde ahí comentabas lo de la puerta decías unión la palabra unión hay un tema que es evidente que es que desde Madrid atacan a la puerta ¿vale? y aquí yo soy de los tuyos que tenemos que estar unidos evidentemente se puede hacer cosas mejores pero no entiendo y hablo de Víctor Font el que creo que podría ser un gran presidente para el Barça o sea no es una crítica a Víctor Font Víctor me has invitado aquí o sea cuando quieras venir nos reunimos y hablamos y charlamos en el podcast pero no entiendo de verdad os lo digo no entiendo cuando tenemos que estar más unidos que nunca que se lance un discurso desde dentro que es el mismo discurso que se lanza desde fuera para atacarnos y hacernos daño es decir no entiendo declaraciones como que la situación es lamentable económica cuando en tres años tres años de mandato casi casi estará todo arreglado cuando Víctor Font en campaña dijo que él necesitaría diez no entiendo cuando se está construyendo el mejor y mayor estadio de fútbol de Europa del mundo del mundo y se critica no entiendo que dice exactamente que es un proyecto no que Víctor Font dijo que todo el tema Nico ha sido tratado de una manera lamentable claro o sea no entiendo que este discurso desde aquí cuando vamos líderes y cuando las cosas parece que evidentemente siempre se puede mejorar pero no entiendo por qué nos hacemos daño nosotros mismos cuando ya nos hacen daño desde fuera y cuando tampoco es verdad lo que se está es como hemos comentado es un momento para cerrar filas es un momento para repeler los ataques has dicho que atacan a Laporta desde Madrid no yo creo que atacan al Barça ese es el problema el ataque es al Barça y la mejor manera de atacar a un club es atacar a la persona de su presidente claro porque tampoco se van a meter con todos bacteronistas de forma abierta porque al final sus oyentes también son barcelonistas entonces la forma de debilitar una institución es intentar debilitar la figura de su presidente yo creo que ahí es donde tenemos que cerrar filas todos los clubes y ser muy conscientes que cualquier declaración pública que podamos hacer si sirve para que en Madrid hagan un titular quiere decir que el mensaje es equivocado luego aquí en casa nos reunimos hablamos comentamos discrepamos celebramos elecciones donde hay diferentes propuestas de diferentes socios verdaderas elecciones claro es que Víctor por ejemplo lo dijo Víctor Fon dijo quiero que el club o que Laporta adelante las elecciones a este verano bueno yo creo que ahí estratégicamente como había sonado que Laporta quizá las quería convocar pues se anticipa y se sitúa como alternativa aquí le asesoran mal porque mira fue justamente Toni quien me dijo las condiciones para convocar las elecciones y por la parte más corta son más de cuatro meses porque son tres meses de junta gestora hay que emitir todas las elecciones etcétera el 75% de mi hijo Toni o el 50% más del presidente pero en todo caso claro la junta gestora que toma el mando del club tiene tres meses para convocar elecciones lógicamente deja que acaben los tres meses para que las diferentes alternativas puedan armarse y por lo tanto puedan organizarse y a partir de la convocatoria que reaccionan 36 días hasta la ejecución real de las elecciones esto quiere decir cuatro meses y medio y cuatro meses y medio significa que si esto se hace a final de temporada no se puede votar hasta el mes de octubre o noviembre con lo cual es un disparate porque pierdes todo el mercado de verano por lo tanto yo creo que no iremos anticipadas creo que no va a tener es que no existen las elecciones anticipadas y ahora quizás voy a meterme en un tecnicismo que no es muy interesante pero eso sucede cuando una junta dimite no convoca anticipadamente no dimite o sea hay un hecho grave porque nadie quiere dimitir o el mundo que gana unas elecciones quiere cumplir el mandato si te ves obligado a dimitir es porque ha sucedido algo muy grave que te provoca dejar inmediatamente tu cargo para que venga una gestora y organice ese proceso electoral o sea no es que yo mañana convoco elecciones para que se celebren dentro de un mes es que me voy hoy y las elecciones son dentro de cuatro meses entonces ¿qué sucede grave para hacer eso? sin que haya sucedido nada grave no vas a dimitir solamente para comerte un año de mandato y anticipar un año en las elecciones sería absurdo yo por lo que tengo entendido va a haber elecciones técnicamente como serán pero en octubre pasado verano yo por lo que tengo entendido sería un drama ¿por qué? sería un drama porque de momento habrá una junta gestora que tendrá que hacer gestionar todo el mercado de fichajes de verano pero esto lo ha hecho o se pretende que esté hecho ¿por quién? ¿por quién ha dimitido? ¿por quién ha dimitido? pero te das cuenta que no tiene ningún sentido pero esto pasaría lo mismo en el siguiente año que habrá cuatro candidatos que cada uno tendrá su entrenador su entrenador deportivo sus fichajes sus bajas y empezar la temporada sin saber bien bien lo que pasa esto pasa siempre pero si se convocan pero un mandato que acaba de forma natural tú ya sabes que las elecciones van a ser a principios de junio claro van a tomar posición el 1 de julio ya lo sabes bueno de hecho ya se sabe ahora todo el mundo puede programarse para eso tanto el club como quien quiera acceder al cargo en cambio lo otro es interrumpir de forma abrupta un mandato y perjudicar al club al final perjudicar al club yo sabes que soy un poco tiquismiquis a mí me da la sensación de los que desde fuera piden que se adelanten elecciones es porque se ven a venir lo que va a pasar no sé si en castellano se dice si se ven a venir lo que va a pasar hay una generación de chicos jóvenes que cada vez serán más buenos que cada vez ganarán más con lo cual el primer equipo masculino cada vez ganará más con lo cual será más difícil desde fuera ganar una presidencia y encima habrá un estadio nuevo con lo cual cuanto antes haya elecciones más posibilidades tengo de poder quitar a la puerta ahora mismo y en un contexto y lo digo absolutamente sin ningún apasionamiento y sin ningún interés más que como socio del Barça que quiero que el Barça vaya muy bien ahora mismo yo creo que no hay ninguna posibilidad de que nadie ningún socio pueda ganar unas elecciones a la puerta ahora mismo estoy totalmente totalmente de acuerdo y además y yo lo digo siempre yo si tengo que criticar critico no sé qué pero yo una persona que veo que se deja la vida porque se la está dejando la vida para salvar el club que lo cogió como lo cogió etcétera etcétera yo simplemente gracias o sea yo no solo me sale dar gracias luego deportivamente pues pasa lo que tenga que pasar veréis que me he mantenido bastante callado con este tema pero claro tenemos interés directo desde el punto de vista de ¿a quién vas a llevar la cámara? no a mí no no he hablado con Joan Laporta pero no lo sé ¿no has hablado con quién? no con Joan Laporta ¿los demás? no tampoco tampoco me refiero que yo dirigí la campaña Joan Laporta por lo tanto soy persona implicada en una cosa como esta en cuanto a Víctor Font creo que intentando hacer un ejercicio de responsabilidad se equivoco y digo de responsabilidad porque hacer oposición también es responsabilidad que el presidente tenga un jefe de la oposición y que el jefe de la oposición exponga pues esto medidas de mejora de todo aquello que acontece creo que eso puede ser responsable es responsable en un momento que el club está siendo atacado vilipendiado puesto en duda incluso con campañas ficticias sobre compra de árbitros que jamás han existido aquí es donde me vienen las dudas y por lo tanto en donde se podría ver que he equivocado Víctor Font pues yo no tengo ninguna duda que Víctor Font es un curede pero seguro es una persona que quiere lo mejor para el club y lo que podemos mirar es esto la oportunidad o no oportunidad de escoger este momento para rueda prisa que hizo pero tampoco le daría más importante familia para ir acabando resultado para el domingo vaya si el siguiente podcast decimos a ver si hemos acertado o no hay una lista de ver quién de esto y el que acierte más a final de temporada está invirtiendo 2-3 2-3 y yo 1-3 2-3 1-3 yo digo 1-4 luego así arriba familia lo tenemos que dejar se nos hace tarde me tengo que ir a Madrid y solo digo una cosa el enemigo está fuera el enemigo está a 600 kilómetros de aquí ahora los culés todos cogiditos de la mano más unidos que nunca porque ya nos intentan hacer daño desde ahí con Negreira y con invenciones de estas así que estoy seguro que Víctor Font si algún día es presidente del Barça lo hará muy bien lo apoyaremos más que nunca pero ahora toca apoyar a los que están dejando la vida a los que están dejando la piel para salvar al Knub que lo tenía muy 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 jodido el tema así que nada ayer fue la diada así que visca el Barça y visca Cataluña